El alcalde municipal, Félix Rodríguez, dijo que mientras tenga salud, aspirará para cualquier cargo político en los comicios del 2016. Claro, yo soy un hombre que vivo pirando todo el tiempo. Yo lo que no sé es si voy a pirar a senador o voy a pirar a una diputación o a la misma alcaldía, eso no sabemos. Pero vamos a pirar, si Dios quiere, claro que sí, vamos a pirar. Claro que sí, tenemos que seguir, mientras Dios nos dé salud a nosotros, tenemos que seguir trabajando por el desarrollo y bienestar de este pueblo. ¿Qué les gustaría hacer? Cualquiera de esas posiciones, las que el partido entienda, yo he todo preparado para cualquiera de ellas. NTN y Dalmis Arias.